La ola de calor que afecta Mendoza y anticipa para hoy 37 grados de máxima llega además con una alta humedad relativa del ambiente que incrementa la sensación de calor y esperan que sea de más de 40 grados. Esta situación, esta alta humedad en el ambiente, además afecta el funcionamiento normal del organismo para atenuar el impacto del calor. Por ende, hay mayor riesgo de sufrir consecuencias como golpe de calor, descompensación e incluso hasta un síncope. Por eso te vamos a contar 5 cosas que tenés que evitar en días como este en que vamos a tener tan altas temperaturas. Una de ellas es evitar estar en lugares con poca ventilación y alta temperatura como puede ser por ejemplo el interior de un vehículo o una habitación sin circulación de aire. Otra de las cosas que tenés que evitar es realizar un esfuerzo físico exagerado o actividad física en las horas con mayor temperatura, es decir, entre las 10 u 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Horario en el cual también tenés que evitar exponerte a la luz del sol. La tercera cosa que te sugerimos evitar en una jornada como la de hoy es no usar ropa oscura o ajustada al cuerpo. Esto porque impide la sudoración e impide la pérdida del calor del cuerpo que son uno de los mecanismos que utilizan para regularse. También tenés que evitar no hidratarte regularmente. Tenés que utilizar agua fresca periódicamente porque este es otro de los mecanismos que van a compensar las altas temperaturas. Y finalmente, la quinta cosa que tenés que evitar en un día como hoy es tomar bebidas alcohólicas azucaradas con cafeína y muy calientes ya que también alteran el funcionamiento del organismo. Por último, ten en cuenta que si presentás algún síntoma, vos, alguna persona mayor o algún niño hay que consultar inmediatamente al médico, tratar de enfriar el cuerpo y darle agua.